¡Bienvenidos amigos de Youtube! Aquí el SkylordSevax y estamos en un Tornet. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, un nuevo video de raideos en el mapa de Elber. Viendo que a ustedes les gustó el último video, decidí hacer otro. Pero antes de empezar con el raideo, tengo que ponerlos en contexto con algo que va a suceder. Porque lo primero que van a ver es una putísima pelea de Lord vs 4 personas en un mismo team. O sea, increíble, ¿ok? Vamos a ver qué fue lo que sucedió, pero antes tengo que explicarles cómo les digo. Una mecánica rara que tiene este servidor, que por cierto es el mismo servidor del anterior video que hice de raideo en el mapa de Elber. Y la mecánica es la siguiente. Una vez que vos morís porque un jugador te mate, podés poner un comando llamado barra vac. Ese comando lo que hace es volver a spawnearte en tu último lugar de muerte. Esto es bastante loco porque quiere decir que si vos matás a un tipo chetado, mientras estás looteándolo, te va a volver a aparecer en la cara. Y a eso hay que sumarle que existe el kit starter, el cual te va a dar una Bloomforce, que es una escopeta bastante poderosa del juego. Así que nada gente, dicho esto, hacemos una transición y empezamos con la batalla del cuádruple team. Que la verdad, este episodio promete muchísimo. Así que espero que te guste. What the fuck? ¿Desde la base me están pegando? Vienen volando, vienen volando, eh. Uy, amigo. ¡Qué verga, amigo! Acaba de pasar. El otro lo revendió el amigo. ¿Lo revendió el amigo? ¿Qué onda? ¿Vos vienen bajando de vuelta? No, no creo. Bueno, tuve un PvP bastante sospechoso. No, no creo. Si, mira. Si, mira. No, no. Si, mira. No, no, no. Y a ti, mira. No, no. Estás maliado. Cuatro. Bueno, nos vemos. Cuatro. No. Lo revendió el tiempo. No, no. No, no. Es que anda uno y no se entera de las cosas ni que onda. ¡Pero bueno, amigo! ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve el tipo bien! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Muerto, muerto de vuelta! ¡Perfecto! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Mira vos la puta madre! ¡Son 300 y la madre, amigo! ¡Mira, mira! ¡Se me buggeó el puto inventario, amigo! ¡La concha o la lora, amigo! Bueno, como pueden ver, es un team... Bueno, ahora son tres porque uno se recalentó y se fue a la verga. ¡Suscríbete al canal, amigo! ¡Mira, amigo! Púlbora Uy, me la repego Púlbora Púlbora Tengo de todo, amigo Le robé la pólvora que tenían, amigo Tenían de todo Los componentes no pude agarrarlos, creo Uy, la puta madre, amigo Le robé todito los 100 cristals Que eso es re difícil de conseguir Cazandopatos.com, amigo Oh, my God Está para acá la isla del cielo Allí está el tipo, lo veo Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, yo creo que va a estar bastante, bastante bien Y ahora vamos a usar un detonador, perfecto, bien Entonces, lo marcamos y en 3, 2, 1, raideo Bien, 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 se rompió y mostró toda la base, ok, amigo Rompió bastante, eh, rompió, rompió bastante Bien, a ver, vamos a colocar entonces una escalera por ahí Ahí está, perfecto, bien Entonces, tenemos esto que es de metal, por acá Eh, no sabría decirles si la casa está hecha con un cubo por este lado Me da a mí que lo más importante lo vamos a encontrar por acá Así que yo apunto a que la puerta puede ser el lugar perfecto, ¿no? O sea, me quedan ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C4 Luego de usar este me quedarían 7 C4 Así que lo vamos a poner en el medio, perfecto, por ahí Yo creo que vamos a encontrar algo potente acá adentro Y en teoría se tendría que romper la puerta ahora por la explosión que hubo recién Así que nada, en 3, 2, 1, vamos, ojalá y se rompa ¡Uh! Sonó apodrido Sonó apodrido eso Sonó apodrido y hubo un poco de lag, eh Hubo un poquito de lag, gente Y no se rompió la puerta ¡Oh! Mirá, mirá, sí se descubrió Se descubrió la parte de adentro, eh Bien, hay que colocar otro, eh Porque se ve que ese entonces Barra vault Y se ve que ese no estaba tan herido, digamos, por así decirlo Lo que viene siendo esta parte de acá de la puerta Así que va a hacer falta poner otro Aunque estoy mirando la posibilidad De que si lo pongo un poquito más arriba Se rompa todo esto Y capaz que dañe un poco esto también Así que bueno, en 3, 2, 1 Siguiente C4 ¿Cómo se rompe todo, amigo? ¿Cómo se rompe todo? Bien, accedimos Perfecto, gente Perfecto Estamos dentro de la base Bien Ok, estoy viendo acá Que está todo, 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 todo Absolutamente todo bloqueado Acá hay más lockers inclusive O sea, una absoluta barbaridad, amigo Bien, vamos a ver cómo raideamos esto A ver, barra vault De vuelta Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 C4 Bien, acá empieza la parte preocupante Acá empieza la parte preocupante A ver, podría colocar Un C4 Por ahí Y esto dañaría absolutamente todo esto de acá Así que bueno, en 3, 2, 1 ¡Vamos! Uy, todo lo que se rompió hasta el server, eh Casi se cae hasta el server del raideo que estamos haciendo Se rompió todo, amigo A ver, a ver, a ver Quiero ver qué hay ahí, por Dios Por Dios, parece que es bueno todo, eh No me lo puedo putísimo creer A ver, a ver, a ver, a ver Todas estas cajas son buenísimas Bien, para, para, para Tiene una buena mochila Creo que esta mochila es mejor Sí, obviamente, amigo ¿Qué hay acá? Eh, Hellcat Psyche Y esto es Pandiculator Drum Bien, perfecto, perfecto, perfecto Eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tienen un arma Bien, esta arma no debería estar en este mapa, eh Tienen uno de estos de 100 Perfecto, me lo voy a llevar, obviamente Y tienen una cantidad de cajas de estas, eh Por favor, decime que estas cajas rellenan Las... El sniper, o sea Por favor, decime eso, amigo Por favor, decime que rellena el sniper Bien, eso todo me lo voy a llevar Perfecto Eh, vamos a equiparla con una cantidad de cosas Ahí está Bien, a ver cómo se rellena esta bala, eh Bien, se rellena con esto Perfecto Perfecto, gente Rellenamos ahí, entonces Y volvemos a colocar O sea, una locura Absoluta Porque ahora tenemos un nuevo arma de raideo Que vendría a ser Este sniper, gente ¿Ok? Bien, se rompió Perfecto, gente A ver A ver qué hay de acá Uy, amigo ¿Qué es esto? No me la contés Sí Sí No me la contés Por favor, por favor Por favor, decime que es el arma que estoy pensando que es Por favor, decime que es el arma que estoy pensando que es A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, por favor, por favor ¿Tenemos el arma? ¡Tenemos el arma, gente! No me lo puedo putísimo creer No me lo puedo putísimo creer Tenemos el arma, gente El arma que acabo de decir Que la iba a conseguir en el cielo Nada Ya la tenemos por acá Perfecto Vamos a continuar raideando con esta arma, entonces Para ahí tenemos otra más La vamos a agarrar por ahí Low caliber Eh... ¿Qué rellenará esta bala? Mira, mira, mira Tengo más para hacer más Este, C4 Increíble esto, eh Los giroscopios me estaban faltando Para hacer el tema de los C4 Bien, increíble Vamos a raidear ahora con esto Bien, rompimos, rompimos Dios puto mío Lo que hay acá dentro Otro más de esto Que vendría a ser un Gunpowder Para seguir raideando Eh... Military parachute Eh... Eso lo dejo tirado Esto lo agarro para seguir rellenando balas Más cristales, amigo O sea, esta gente estaba forradísima, amigo ¿Qué me estás contando, amigo? Pero qué vergas con esta base Bien, rompió, 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 rompió Gente Dios mío A ver, a ver, a ver Acá hay varios lockers Perfecto De lo que había acá Eh... Agarré lo que más podía Eh... Bueno, están desapareciendo algunas cosas A ver si puedo rescatarme Eh... Aunque sea Lo mejorcito El cristal este Y este otro Uy, amigo El mouse Me faltan Uno Dos ufones Ahí está Y hacemos Dos componentes Ahí está Perfecto Entonces tengo un componente Uno se me cayó Lo agarramos Relleno balas Para hacer más espacio Pero de las otras De esta de acá Perfecto Sigo rellenando Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien, bien Así está todo bien Perfecto Entonces ahora Con dos componentes Vengo al calcrafting Y hago plastic Y me faltaría Eh... Para hacer otro Otro de esto Y otra granada más Perfecto No pasa nada Barra baul Tengo una granada creo Sí, aquí la tengo Y saco otra pólvora Y hacemos otra Y hacemos otra plastic Y no tocamos para nada Lo del tema De el inventario Que tengo actualmente Acá O sea que me van a sobrar Esos tres C4 O sea Increíble profit De raideo Eh... Vamos a ver si raideamos Esto bien ahora A ver Parece ser que más para allá Hay más cosas todavía Más para este lado Hay más cosas Pero la puerta Es bastante dura De romper Así que lo que vamos a hacer Es colocar Un C4 por acá Y otro C4 Por ahí Entonces Con suerte Le hacemos daño Por dos a esta pared Y por uno a esta puerta Vamos a ver Si es posible entonces Eso que digo En tres Dos Uno Se viene Ok Está rompiendo todo Uh... Qué lagardo amigo Eh... Qué lagardo que pegó Hay giroscopios Más giroscopios Perfecto Que esto me sirve Para seguir raideando Allá Hay... Una bala del tanque de guerra Amigo Un desbloqueador de vehículos Mientras abajo Se están cagando a tiro Más balas Para rellenar Lo que viene siendo Entonces El jetwabe este famoso Eh... Lo podemos rellenar Acá mismo Así Y así O sea Increíble Lo que estoy consiguiendo A ver qué más Más balas del tanque Por acá Más granadas Más balas de esto Aún más Pero qué es esto Mijo Estas no me sirven Para nada Así que voy a Dejarlas por estas Que parecen ser potentes Un defibrillator Battery más Ufones A ver si hay ufones No, no hay ufones Otro C4 Sí, otro C4 Perfecto Y vamos a colocar El C4 Por ahí Perfecto Lo marcamos Eh... Sí, pero no lo puedo marcar Amigo Tengo que tirarme De la base Para explotar esto O no Podría hacer esto Así Ahí está marcado ¿No? Sí Perfecto Entonces hago así Y lo rompo Ahí va Bien Sonó 3 Y sonó algo más Uy, se cayó una mochila Bueno F máxima Se cayó una mochila Bien Más cristales De estos Que por ahora Los verdes No son tan importantes Los verdes No son tan importantes Un arma de esas Esto es para el tema Del devastador Bien gente Vamos a seguir Raideando Para Lo que había ahí Al final Me sirvió Alguna cosa Nomás Así que bueno Lo agarré a eso Y bien Por acá tenemos Que raidear ¿Qué parte ahora? A ver ¿Está dura la puerta O soy yo amigo? ¿Qué verga? ¿Por alguna razón No rompe la puerta esta? Gente Voy a terminar el cargador Bueno Voy a gastar 50 más De este cargador Y nada más Bueno Rompió Estaba en las camas Ok Justito 50 Dije que iba a romper Y 50 fueron Suficientes Para entonces Entrar Perfecto Bueno Estaba en las camas De los tipos No hay más nada En loot general Ya lo tenemos todo Entonces La verdad Una cantidad De ítem de raideo Impresionante Miren todo Lo que nos llevamos Por favor Una cantidad De munición De esta arma nueva Que la verdad No sabía de su existencia Hasta hace poco La verdad Quería raidear con ella Y se me dio En este raideo Y yo diciendo todavía Que en otro raideo Iba a traer Con esa arma La verdad Increíble Hemos raideado todo Y si les digo Por qué Es que acá No hay nada Bueno En todos los lugares Ya habrán visto en el video Está todo raideado O sea Que genial Increíble también Haber vuelto a esta casa Para raidear O sea En esta parte Acá no voy a entrar Porque estoy viendo Que solamente hay un devastador Nada más Nada gente Me despido por acá Entonces Espero que te haya gustado Este video Si es así Me puedes dar un like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Se despide por acá El Lord Sebaxius Que le hace imposible La vida A este clan Tóxico So just leave me alone Ride on my own I want you to cry When I'm gone This time I will Fight it alone I'll be alright When I'm gone Oh yeah I want you to cry I want you to cry You I want you to cry